Tengo muy mala suerte O tu mucha Espera A ver ¿Que era? ¿Como atacaba esta? ¿La X era el puesto donde tienes que calazar mierdas? Será el engaño No Dos cabrones explosivos Acércate aquí un segundito Gracias No se que eres un cabrón, te ha tocado el más fuerte ¿Como está? ¿Qué? ¿Qué? Llega donde no lo voy a hacer No te jodes No te jodes No te jodes No te jodes